DATOS IMPORTANTES POR TU SALUD Los órganos que pueden ser donados son corazón, pulmón, hígado, páncreas, riñón y el intestino. En el caso de requerir tejidos, puede donarse la sangre, piel, huesos, tendones, ligamentos, cartílago y las válvulas cardíacas. Por ley, todos somos donadores potenciales. En el artículo 324 de la Ley General de Salud en México se establece que Habrá consentimiento tácito del donador cuando no haya manifestado su negativa a que su cuerpo o componentes sean donados para trasplantes, siempre y cuando se obtenga el consentimiento de su familia. Si decides ser un donador de órganos y tejidos, puedes registrarte en el Centro Nacional de Transplantes. Solo debes ingresar a su página web e informar a tu familia al respecto y formar parte de esta comunidad voluntaria, que estará muy agradecida con tu apoyo. DATOS IMPORTANTES POR TU SALUD